El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, consideró que en ningún gobierno se puede tener funcionarios que no ejecuten porque a su juicio ese sería uno de los errores que habría en el orden nacional, por lo cual salió la gente a manifestar el pasado domingo 21 de abril en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro. De todos nosotros los gobernantes de los territorios vamos a unirnos, aquí hay que llegar a un gran acuerdo sobre lo esencial, que como por ejemplo la superación de la pobreza que hace pocos días salía el informe de los datos de pobreza en el país, especialmente en el Caribe. Nosotros los gobernantes no podemos caer en el error de tener personas, secretarios o ministros o directores de entidades muy importantes que deben ejecutar y que no ejecutan, porque la no ejecución lo que hace generar es esa inconformidad por la cual uno se fue electo popularmente con un plan de gobierno que luego se trasladó a un plan de desarrollo. ¿Cierto? Entonces aquí la idea es escuchar las voces, el país se manifestó de manera pacífica, mire que las encuestas también pues nos muestran unos números, pero más allá de eso yo creo que aquí hay que hacer el llamado es no incendiar el país, sino más bien unirnos alrededor de eso que nos une en nuestro país. Para el mandatario regional, quien ofreció las declaraciones en la W Radio, sería fundamental superar la pobreza en la Costa Caribe que se vio reflejada en el último informe, por lo cual elevó un llamado a los gobernantes de esta zona del país para que trabajen en unidad por el bien de la ciudadanía.